El miedo, ¿listá? No resistas y sanas, resistes y la pierdes. De ti, de pedi, porque sensible eres. Pero el miedo no viene de Dios, porque el perfecto amor está fuera el temor. Mire su vientre como se mueve. Y poco se prae. Shubha, shubha, shubha. Esa es la vida abierta. Nadie la tocó, pero la unción atraviesa como un rayo. Amén. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire como la está cicatrizando, delante de sus ojos. Ese es el Dios que alabamos, hermano. No es chiquito, es el Señor. Amén. Pase, sí, también. Yo no veo que tú estés preocupado, pero me va a sanar igual. Tengo miedo, hermano. Ya con el miedo vamos mal. No tenga miedo. No tenga miedo. Ya le dije, yo no tengo nada que ver con esto. Yo le estoy... Yo no tengo miedo. Ay, señor. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!